Hola, bienvenido, bienvenida al noticiero constitucional, la información más relevante del TC al alcance de todos los peruanos. Mi nombre es Mirta Ibáñez y empezamos de inmediato con nuestros titulares. Tribunal ordena a empresa de transporte dar información sobre accidentes de tránsito por ser pública. Una sentencia del TC solo puede aclararse si hay algún error material u omisión en que se hubiese incurrido. TC recibe certificados que reconocen buenas prácticas en gestión pública 2021. Ratifican traslado de interno a otro penal por medidas de seguridad. Cierta información de una empresa de transportes es importante para la ciudadanía, por ello adquiere características de información pública cuyo acceso no debe ser negado a la ciudadanía. Así lo expresó el Pleno del TC en una de sus sentencias. Tras vulnerarse el derecho de acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional ordenó la empresa de transporte César Vallejo S.A., que entrega información a un ciudadano sobre los accidentes de tránsito que han tenido las unidades durante la prestación del Servicio de Transporte Público entre el 17 de octubre de 2012 y el 17 de octubre de 2015. Así lo detalla la sentencia 57-2021, que declara fundada la demanda de Aviazata interpuesta por Vicente Raúl Lozano Castro, a quien la empresa le negó tal información, argumentando que al ser una entidad privada, no está obligada a entregarla. El tribunal consideró que la cantidad de accidentes de tránsito de una empresa de transporte terrestre está íntimamente relacionada con las características del servicio público prestado, siendo relevante para la ciudadanía y potenciales usuarios y por ello adquiere las características de información pública. Para el TC, la empresa vulneró el derecho de acceso a la información pública solicitada por Lozano Castro. Una sentencia del TC solo puede aclararse si se hubiese incurrido en un error material u omisión. Veamos el siguiente caso. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por Miguel Ángel Guamán Castillo, porque de acuerdo a lo previsto en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, solo puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido al expedir una sentencia. En el presente caso, el demandante solicitó que en la parte resolutiva de la sentencia, que declaró improcedente la demanda, se agregue un mandato que ordene remitir el expediente al juzgado de origen para que proceda conforme lo dispone el fundamento 37 de la sentencia emitida en el expediente 02006-2005-PA-TC, esto es, para que se reconduzca el expediente al juez competente para tramitarlo en la vía contencioso-administrativa. El colegiado indicó que Guamán Castillo no busca que se esclarezca algún concepto ni que se subsane algún hierro u omisión, sino pretende que se incorpore un mandato adicional en la parte resolutiva de la sentencia respecto de un tema no analizado en la parte considerativa de esta, lo que no resulta procedente, porque tal pedido implica una modificación de la sentencia y la aclaración no ha sido prevista para tal fin. Precisó además que, revisados los votos que conforman la sentencia de autos, en ninguno de ellos se aprecia algún concepto oscuro o dudoso que amerite ser aclarado, ni errores que merezcan una corrección. El TC recibió certificados que reconocen buenas prácticas en gestión pública 2021 promovidas por la institución. La entrega estuvo a cargo de la Asociación Ciudadanos al Día. El Tribunal Constitucional, presidido por Marianela Ledesma Narváez, recibió los certificados de reconocimiento de buenas prácticas en gestión pública 2021 en dos categorías, inclusión social y transparencia y acceso a la información. En inclusión social se implementó una página web, un noticiero y una serie de pastillas informativas sobre el quehacer del tribunal en quechua. Se puso especial énfasis en elaborar productos educativos sobre la constitución política del Estado, dirigidos a los niños y niñas quechua hablantes, los que han sido transmitidos por diversas plataformas digitales. En transparencia y acceso a la información, se transmitió por primera vez en la historia del tribunal el proceso de deliberación al momento de emitir una sentencia. Se realizó audiencias públicas remotas para que los abogados de todo el país expongan los alegatos sobre las causas que el TC resolverá. Se creó RICUI, mascota animada, para informar al ciudadano del gasto público que realiza el tribunal. Asimismo, durante la pandemia se digitalizó el 100% de los expedientes físicos y se implementó una ventanilla virtual para facilitar a todo ciudadano el acceso a la lectura de los expedientes que están en el Tribunal Constitucional. En la décima séptima edición del concurso organizado por la Asociación Ciudadanos al Día, se buscó reconocer y difundir el esfuerzo y los logros de los servidores públicos y agentes del sector privado y la sociedad civil para brindar servicios de calidad a las personas y empresas. El Tribunal Constitucional ratificó el traslado de un interno a otro penal por medidas de seguridad. Conozcamos los detalles del caso en la siguiente nota. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de avias corpus interpuesta por un interno del establecimiento penitenciario de Ayacucho y con ello ratificó que existieron razones que justificaron su traslado al penal de Huamancaca. En la demanda, el abogado del interno Edgar Oremi Chua alegó que se vulneró el derecho de los reclusos a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condiciones en que cumplen la pena. En la sentencia número 748-2021, el colegiado señaló que el pedido de traslado se sustentó en el Acta de Consejo Técnico Penitenciario 0490-2020-INPE-20-442.ctp de fecha 2 de noviembre del 2020, por el que se propone a la Dirección Regional Centro Huancayo el traslado por medidas de seguridad de 16 internos, entre ellos el favorecido, por causal de poner en riesgo la seguridad penitenciaria y atentar contra la seguridad del personal penitenciario. ¿Cómo funciona la justicia constitucional en el extranjero? Respondemos a esta pregunta en nuestro bloque Tribunales en el Mundo. Adelante. Rusia. El Tribunal Constitucional ruso ordenó el endurecimiento de las sanciones contra personas reincidentes en conductas de violencia doméstica, una decisión histórica, según los defensores de los derechos de las víctimas, pero insuficiente en Rusia, un país especialmente permisivo con estas denuncias. El TC fue requerido por una mujer agredida en múltiples ocasiones por su hermano, quien pese a reiterar su violencia, fue condenado en 2019 a 100 horas de trabajos de interés general. Alemania. En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional aceptó la demanda de nueve jóvenes por un futuro más digno. La insuficiente protección del clima actual viola directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Señalan que los objetivos y medidas de la Ley Federal de Protección del Clima no son suficientes para proteger efectivamente sus derechos fundamentales de las consecuencias de la crisis climática ni para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el gobierno alemán, como el Acuerdo de París. República Dominicana. Constituye una práctica discriminatoria que el apellido del padre ocupe el primer lugar en el orden de apellido de los hijos, señaló el Tribunal Constitucional al advertir que ni las disposiciones de la Ley 659 ni del Código Civil lo establecen de esa forma. La Corte destacó que el texto cuestionado no establece que el apellido del padre ocupe el primer lugar en el orden de apellidos de los hijos, pero en la práctica se hace de esta forma, lo cual supone una situación discriminatoria. Con esta información debemos despedirnos. Recuerda que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las actividades del Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por vernos. Permiso.